I keep straining my ears to hear a sound Maybe someone is digging underground Viento, corre la pradera de cemento Sigue hacia los pares del desierto Avanzador se ama hacia el concierto No, 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 no Viento, corre la pradera de cemento Sigue hacia los pares del desierto Avanzador se ama hacia el concierto No, 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 no Día cotidiano que se vive nada más ¿Acaso es lo que pasa en nuestra vida actual? Por eso sigo mi camino y nunca doy pie atrás Aunque clavado está el sigilo y queda por tensar Soy odiseo y creo lo que veo Jamás aceptaré nunca que vengan con mentiras ya Hay que activar, actuar, también vivir, soñar Forjar ideas en el mundo pa' que acabe el mal Más para la eficacia, votando la falacia La nueva etapa de la vida sigue en la constancia Viento yo, corre la pradera de cemento Yo, sigue hacia los pares del desierto Yo, corre la pradera de cemento Yo, sigue hacia los pares del desierto Desierto, desierto, desierto Viento, corre la pradera de cemento Sigue hacia los pares del desierto Avanzador se ama hacia el concierto No, 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 no Viento, corre la pradera de cemento Sigue hacia los mares del desierto Avanzando Arstam hacia el concierto No, 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 no Rompiendo los esquemas, el diminuto sin problema Arstam infame, tiene clave, tú ya sabes No hay que me alabe porque soy igual que todo Así sigo la lucha, vamos codo a codo Colapso en el micrófono, un plan autóctono Lleno de íconos en los campos magnéticos Rap como estratégico desde mi ángulo Mi hermano lo dice, pues no tengo prámbulo Has ingresado a mi sabiduría, la tendencia que te enseña La rima de mi esencialidad Demostrando la verdad y no falas en situaciones enredadas Con una confusión, yo colapso en su gestión Viento, corre en la pradera de cemento Sigue hacia los mares del desierto Avanzando Arstam hacia el concierto No, 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 no Viento, corre en la pradera del cemento Sigue hacia los mares del desierto Avanzando Arstam hacia el concierto No, 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 no Viento, corre en la pradera del cemento Sigue hacia los mares del desierto Corre en la pradera del cemento Sigue hacia los mares del desierto 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 ¡Suscríbete al canal!